Estos deliciosos pasteles portugueses de Belém se preparan en unos minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Necesitas 400 ml de nata o crema para batir. La piel de medio limón. Media taza de azúcar, que son 100 gramos. Y un palito de canela. Tienes que ponerlo a fuego medio 5 minutos. Necesitas 4 yemas de huevo. 4 cucharadas rasas de maicena. Y 100 ml de nata o crema para batir. Tienes que batir hasta que no queden grumos. Cuando la nata comience a hervir, apártala del fuego y quita la piel de limón y el palito de canela. Vierte la mezcla de yemas y ponlo a fuego medio un minuto más. No tiene que espesar. Necesitas una plancha de hojaldre. Puedes usar cortadores o un vaso. Los he puesto en moldes para magdalenas. ¡Sijaos y panela! ¡Vomen la luz! ¡Sijaos! ponlos encima de una bandeja apta para horno y vierte la mezcla de nata esto es opcional puedes pintar un poquito los bordes con una yema de huevo mételos en el horno a 200 grados 30 minutos con estas medidas salen 24 o 25 pasteles están riquísimos hasta el próximo vídeo amigos